El problema es que muchas familias dejan a los niños de hoy en día hacer lo que ellos quieran y los niños llegan que creen que todo vale. Vienen un poco los alumnos sin civilizar, no están acostumbrados a cumplir una serie de normas, no saben tener una disciplina. Empezamos repasando las combinaciones binarias. Es que hay que ser puntuales. Vamos, Rocío, venga, elemento metálico más hidrógeno, ¿sí? ¿Ya vas tarde? Pues pide permiso para entrar. Vamos a repasar la nomenclatura sistemática. Yo también puedo decir algo que esté mal, ¿eh? Vale, ahora veremos más ejemplos. Pues hijo, ya vas tarde, otro. Venga, siéntate por ahí. José Miguel, a la pizarra. ¿No te ven así? Muy bien, un átomo de cobalto. ¿Se puede saber qué pasa? Me ha pegado. Que sea la última vez, ¿eh? No, son tres átomo de cobalilla. Prefijo. ¿Qué tiene ahí? Una hora. El numerito. Ah, un tres. Un tres, que eso es tri. Venga, trióxido. Trióxido de aluminio. De di... Diluminio. Di aluminio. Eso. Trióxido de di aluminio. Pasan aquí 24 horas, viven aquí, no están con su familia y hay veces que sí que a los niños se les escapa de decirte mamá o papá. A mí me han llamado muchas veces mamá y sí que he escuchado a los alumnos, no como profesora, sino como amiga o como madre. Son familias que por temas de trabajo no tienen el tiempo necesario para dedicarle a su hijo. y entonces yo creo que ese es el gran motivo por el que buscan un colegio de estas cualidades. Hoy en día lo que más les interesa son la televisión, el ordenador, no tienen motivación, no tienen interés por estudiar. A ver, nosotros estudiamos pero cuando queremos, ¿no? Pero estudiamos. Obligación, la obligación para nosotros no nos ayuda. A nosotros nos gusta que venga estudia si quiere, hijo, estudia. Claro, pero... Pero si nos dicen tienes que estudiar que si no, no te suspendo. Pues no, pues no. Quieren que los motivemos, que los entendamos, que no se les inculque algo, que lo vean con una aplicación. Ellos no saben negociar por las malas, tiene que ser todo por las buenas. ¿Qué llevas en el calcetín? Al móvil. Si no se me pierde. Sabes que no puedes estar con el móvil. Ya, maestra, pero es que no funciona. Bueno, pues lo guardas. Da igual. ¿Y si estaba guardada? No, 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 no lo guardas. Es que yo no llevo nada, ¿eh? Yo no llevo nada. Tranquila. No llevo escondiendo nada. No llevo escondiendo nada.